Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mayra, bienvenidos a RM Travels. Ahorita Roger está trabajando, pero yo en este video les voy a compartir una guía corta de la ciudad de St. Augustine, aquí en la Florida. Les voy a compartir lugares para visitar, algunos consejitos y nuestra experiencia. ¿Listos? ¡Comencemos! Y bueno, el primer lugar que les voy a recomendar es la Avenida Magnolia. Esta es una de las calles más fotografías de los Estados Unidos. Unos dicen que también una de las más bonitas. Y lo que tiene especial esta calle es que tiene estos árboles que se llaman robles y tienen más de 100 años y hacen un túnel perfecto. También los árboles están llenos de esta planta que se llama musgo español, entonces lo hacen muy único y bonito. Nosotros la recorrimos en la bicicleta, se los recomiendo. También nos encontramos unos lindos pavos reales. Ojalá que cuando ustedes visiten también estén ahí, porque estaban muy bonitos de mirar. Y el próximo lugar que les recomiendo es el Castillo de San Marcos. Y esta es la estructura más antigua en la ciudad de St. Augustine. Puedes mirarla de afuera y tomar fotos, pero nosotros te recomendamos que pagues para que puedas entrar y mirar lo que era por dentro. Tienes que pagar 15 dólares por persona. Nosotros pagamos y entramos. En los cuartos los tienen arreglados, reenactando lo que pasó, lo que sucedió hace años, como usaban este lugar. Y de hecho es muy interesante, pero da un poquito de miedo, porque era una cárcel. Entonces, bueno, nosotros tomamos aquí como algunas dos horas, porque estábamos entrando a cada cuarto, leyendo toda la información, todos los eventos de la historia que sucedieron aquí, que son muy interesantes, pero les digo, da un poquito de miedo con todo lo que pasó ahí. Y bueno, nosotros también subimos a la parte de arriba y ahí puedes mirar vistas del mar, muy bonitas. Y aquí también nosotros pudimos tomar unas lindas fotos. Si a ustedes también les gusta leer de la historia cuando están ahí, pues les toma como dos horas, pero si nada más están mirando rapidito, yo creo que como con una hora tienen. Y bueno, eso ya ustedes lo deciden. Otro lugar que les recomiendo visitar es la casa más antigua de Saint Agustin. Esta casa aún tiene, fue construida en los años 1600 y aún tiene vigas originales de cedro de ese tiempo. También tiene construida con coquita. Esto es como un tipo de piedra que se crea por diferentes cosas, conchas, moluscos. Bueno, es algo súper interesante y les digo, nosotros solamente pasamos por ahí y leímos sobre la historia. Aún así, valió la pena. Si tienen tiempo, entren y vayan a mirar todo porque es la casa más antigua de la ciudad. También pasamos por esta casa que era de un dentista, un dentista afroamericano, el primer dentista en la Florida afroamericano. Y aquí en ese tiempo de los 60s, era uno de los únicos que no estaba segregado. De hecho, el doctor Martin Luther King tuvieron aquí una junta. Es un lugar súper histórico. Nosotros solamente pasamos, como les digo, no teníamos mucho tiempo, pero aún pudimos mirar la casa por fuera, leer sobre la historia también por fuera. Y aún así, valió la pena. Si pueden entrar al museo, se los recomiendo. Para nosotros, definitivamente fue un destacado recorrer la ciudad en bicicleta, ya que las calles están empedredadas. Tiene ese look antiguo que no es muy común aquí en la Florida. En la California, hay muchas ciudades que tienen el Old Town, la parte antigua de la ciudad. Aquí eso no es muy común, entonces esto es muy único de la Florida, esta ciudad de San Agustín. Como es la más antigua, tiene ese look. Si a usted le gusta ese tipo de arquitectura, de ciudades coloniales antiguas, definitivamente les va a gustar St. Agustín. Si lo pueden hacer, de verdad, en bicicleta, se lo recomiendo. O en un scooter, pero es, la verdad, es una ciudad muy única, comparación con todas las otras ciudades de la Florida. Si ustedes son fan de Ripley's, aunque usted no lo crea, aquí tienen un museo. Está en la calle San Marcos o Avenida. Nosotros no entramos, solo pasamos, pero les voy a poner aquí la información para que las personas que son fan pueden entrar. Y la ciudad de St. Agustín está a tan solo 1 hora y 45 minutos de Orlando. Yo pienso que vale la pena visitarlo porque no está muy lejos y es una ciudad súper antigua. De hecho, es la ciudad más antigua. Hay mucha historia porque esa ciudad primero fue conquistada por los españoles, por un tiempo después los británicos y bueno, obviamente era tierra indígena. Pero ocurrieron aquí tantos eventos históricos en los 60s y todo. Y ahorita el hecho de nosotros poder visitarla y mirar muchos de los lugares originales que estaban desde, están ahí desde hace mucho tiempo. Y la verdad, es una experiencia que les recomiendo. Nosotros, como lo dije antes, la recorrimos en bicicleta. La alquilamos por 25 dólares por todo el día. También en este lugar alquilan otros modos que la pueden recorrer. También, de hecho, está el trolley. Es otra opción si ustedes no tienen o están cansados de hacerlo en bicicleta o así. También tienen el trolley y el trolley los lleva a diferentes lugares. Y bueno, si están por Orlando o cerquita o hasta... Nosotros vivimos en el sur de la Florida. Vale la pena ir y visitarla. Si van a ir específicamente para esa ciudad, les recomiendo con un fin de semana tienen. Nosotros estamos de pasadita. Solo estuvimos aquí como algunas cuatro horas. Y aún así, valió la pena. Y si a ustedes les gusta comprar recuerditos, aquí van a encontrar muchos. De hecho, hay una calle con muchas tiendas locales que van a encontrar un montón de recuerditos. También hay muchos restaurantes al cual ustedes pueden escoger. Es de hecho una de las más turísticas. Así estuvo cuando nosotros la visitamos. Había hasta una persona tocando música. Entonces, también les recomiendo pasar por aquí. Aún si ustedes no andan buscando regalitos. A mí siempre me gusta mirar las tiendas porque me gusta mirar las cosas como únicas que venden en las tiendas. Y también se las recomiendo. También les recomendamos que paren en el centro de visitantes o Visitor Center. Aquí, bueno, tienen baños limpios. Si andan en la bicicleta como nosotros, van a necesitar un lugar para usar el baño. Y aquí los tiene limpios. Pero aparte de eso, también tiene un pequeño museo. Es gratuito y tiene más información de la ciudad. Entonces, yo pienso que vale la pena ir ahí para leer un poquito más sobre los eventos históricos. También tiene una pequeña tienda. Y bueno, es un lugar gratuito. Entonces, se los recomiendo. Y bueno, ¿cuál es la mejor época para visitar Saint Agustin? Se recomienda visitar en la época que seca, cuando no llueve tanto, que es de marzo hasta noviembre. Pero en la Florida tenemos días muy lindos todo el año. Solamente cuando hay alguna tormenta tropical o algo así es cuando llueve todo el día. De otra forma, casi la mayoría de los días son perfectos. Así que ustedes escojan. Y bueno, esto es todo. Esto fue una guía breve para las ciudades de Saint Agustin. Si tienen preguntas, déjenme saber para ayudarles mejor a su viaje a Saint Agustin. Nosotros compartimos muchas guías de viaje, así que inscríbase en el canal. Y nos vemos en el próximo video. Parece que aquí ya va a llover. Chau! Alright, so what's the name of this forest? Manzanillas. Matanzas. Sale un brinco hoy. Woo! Manzanillas. la tazas